El cierre del primer semestre deja un balance negativo para el autotransporte. Las caídas en el comercio exterior y la economía local no favorecen a este sector. Y de ello Jorge Cárdenas, presidente de Canacar, nos habla. El estado que guarda la industria tiene una característica general, como está toda la economía del país. Hay una recesión económica, estamos operando yo creo un 35% abajo de lo normal en términos de actividad económica. O sea, somos un termómetro de la economía del país. De por sí ya tenemos una sobreoferta del mercado y ahorita con la reacción económica pues tenemos, vamos a decir, una ocupación de lo instalado de los vehículos como de un 65%. Pero pensar que los resultados adversos quedan atrás no es una afirmación correcta, pues hacia adelante las expectativas del sector tampoco parecen del todo positivas. Yo creo que por el siguiente trimestre, el tercer trimestre, las cosas van a seguir difíciles, muy difíciles, ¿no? O sea, yo creo que todavía la baja un poco. Lo que se espera y lo que se prevé de acuerdo a los que analizan la situación o la actividad económica tanto del país como mundial, puede ser que en México venga una reactivación en el último trimestre del año. Una reactivación que yo pienso que quiere decir que ya tocó fondo y vamos a reiniciar en números positivos, cuando menos con respecto al anterior. Pero pues yo creo que se va a llevar algo de tiempo en generalmente volver a que agarre el nivel que tenía, vamos a decir, que a principios del 2008 o fines del 2007. Y si bien 2010 ofrecería un mejor panorama, este no será de entrada como los años anteriores. Informaron para T21 TV, Osiel Cruz y Didier Ramírez.